Bienvenidos a otro video en nuestro canal de YouTube y pues hoy les vamos a hablar de 5 ventajas y 5 exventajas de De estar en una relación multicultural, yo soy de México Yo soy de Brasil Y pues vamos a comenzar El punto número 1 es la distancia y la ventaja es que Aprendes a valorar el tiempo que estás con esa persona También algo muy importante es que aprendes a tener confianza porque pues Imagina que esa persona está en otro país y te dice oye voy con mis amigos o Voy a tal reunión y pues tú no puedes ir entonces creo que la confianza es un Punto súper importante Confianza encima de todo Y también creo que la desvantagem es la distancia Porque a veces vas a algún lugar, tienes un aniversario, tienes una fiesta Quieres salir y esa persona no está de su lado Y eso es muy malo Un ejemplo de la distancia de nuestra relación es que era muy importante para nosotros Pues mantener los detalles Imagina, estás en una relación a distancia Entonces Debes de, ajá, estuvimos dos meses más Mucho más tiempo a distancia Entonces tenemos que mantener los detalles Yo hacía como algunos papelitos, videos para Leo Sí Alín de vídeo, a gente assistía filmes juntos Combinaba de colocar al mismo tiempo en el vídeo y asistir un vídeo juntos Filmes y esas cosas así Sí, así de que amor Tenemos una cita el viernes Entonces cada quien estaba en su cama, en su cuarto Poníamos la laptop y así pues veíamos la película Entonces pues mantener los detalles Siempre es Vamos al número dos Aprendes, practicas o mejoras el idioma Yo creo que la ventaja que tenemos de tener otra persona que habla una lengua diferente de su Es que tendremos un profesor casi 24 horas para te corregir Para te ayudar Y para entrenar Entonces es una buena ventaja Porque acabas siendo fluente en esa otra lengua Porque usted va a querer hablar con esa persona, usted va a querer hacer cartón, usted va a querer ligar Usted va a querer intentar hablar con la familia de esa persona Sí, ya sé Y ahí facilita bastante la lengua Y la desventaja que encontramos es que a veces es incómodo, al menos fue incómodo para mí Cuando vine a Brasil y yo no sabía absolutamente nada, nada, nada de portugués Y estaba con la familia de Leonardo o estaba con los amigos de Leonardo Y pues obviamente ellos hablaban rápido y entonces yo no entendía nada Entonces pues eso era un poco incómodo Y también otra cosa es que nuestro idioma a veces es un poco parecido Entonces algunas palabras se parecen tanto, pero realmente tienen otro significado Entonces a veces nos confundíamos Y pues es eso El número tres es que conoces otro país Y la ventaja de que conoces otro país pues es de que conoces otra cultura, otras tradiciones Y lo conoces de otra manera más profunda Entonces eso siempre es súper interesante Pero También tiene los contras El contra es que dependiendo del país que usted tivera, usted va a estar siempre longe de una familia Y dependiendo del país que usted escolhe morar, usted va a estar longe de las dos familias Y eso es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil siempre es estar... Longe de las familias, de los apoyos de todos Algo súper importante para este punto Es que siempre deben de tratar de siempre tener comunicación con la familia suya O la de su hermosa pareja El punto número cuatro es Conhece mejor su propio país, ¿no? Sí Una ventaja de este punto pues es de que si no conoces a un extranjero O no estás con una persona No necesariamente debe ser tu pareja Tal vez un amigo o algún conocido Muchas veces no te pones a investigar la historia de tu propio país o los lugares turísticos Y a veces tienes algo todos los días que lo ves tan común que eso mismo pasa con tu país Entonces, teniendo una persona cerca, aprendes a valorar más a tu país Es súper chistoso Sí, es muy divertido Sí Nos fuimos a visitar a la Catedral de Guadalupe La Basílica La Basílica Y ahí pregunté para Nicolía Ah, ¿por qué? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo que ella fue encontrada? ¿La historia? La historia Ella dijo así Ah, tenía un niño Él subió una montaña Él subió una montaña Y ahí tenía una semente en el bolso de él Ahí él vio la semente Tiene un tecido Una tela en el bolso de él Que salió a Santa Yo empecé a verle mi choro la verdad Porque tenía pena así de Dios ¿Cómo no voy a saber la historia? Conta mentira para todo Y Leonardo así de Ay, qué interesante Y yo, sí Y en mi mente como Dios Y ahí después a gente voltó lá Con su hermana Ingrid Y ella explicó De una aula de cómo De cómo fue la historia De cómo fue la historia Y el cinco Todo es posible, ¿no? Todo, todo, todo es posible con amor Este es el punto más importante Y significante para nosotros Porque a veces van a pensar Que la relación a larga distancia Es complicada Y sí O sea, sí lo es Es complicado mesmo Só que todo es posible, ¿no? Todo es posible A gente se conoció en Canadá Yo moraba aquí en Brasil Ella moraba lá Porque ella estaba estudiando Ahí fue una locura, ¿no? Sí, realmente Ella vino para Brasil Ahí después yo fui para México Casamos en México Sí Voltamos para Brasil Y ahora Pero creo que Un consejo súper importante Es que La relación depende de los dos O sea Siempre va a ser complicado Pero si los dos realmente Quieren estar juntos Los dos tienen que esforzarse Para, pues, ir cultivando Detalle a detalle Aún estando a distancia Y siempre Decidir en qué país van a estar Eso creo que es lo diferente De estar con una relación Y es lo más importante, ¿no? Sí Entonces, pues, es eso ¿No? Y estos son los cinco pros y contras Que nosotros dos Achamos aquí Que es lo más relevante Sí De estar en una relación internacional Sí Nos vemos en otro video Chao ¡Gracias! Gracias.